La ley de la selva, donde solo los más fuertes sobreviven Estamos acostumbrados a ver peleas entre leones y cebras, tigres y leones, pero un perro V es el leopardo, ¿quién ganará? La sobrepoblación le ha ido ganando terreno al hábitat de animales salvajes y cada vez es más común ver este tipo de escenas en Pakistán o India, aunque por lógica pensarías que el leopardo tiene todas las de ganar, tienes que ver el truco de este perro Todo comenzó cuando un grupo de turistas que paseaban en camioneta por la reserva forestal de Halana en la India, las cámaras estaban encendidas, preparadas para avistar cualquier animal salvaje En su lugar, había un perro callejero durmiendo, cualquier animal es digno de aparecer en cuadro, cuando un par de celulares enfocaban al singular can, cuando de pronto, un leopardo hambriento saltó de la nada, le puso un buen susto Eso sí, pero el perro lejos de salir despavorido, utilizó una estrategia que desconcertó al gran felino El perro se incorporó y antes de que su concincante pudiera hacer cualquier movimiento en falso, comenzó a ladrar y ladrar de forma amenazante Primero, el manchado leopardo le quiso entrar al quite, pero empezó a retroceder en cuanto vio que los ladridos no cesaban El perro terminó convenciéndolo, el depredador desistió y se fue por donde vino, esta vez, el perro tuvo suerte, se trataba de un leopardo cachorro, inexperto, si se tratara de un adulto, no tendría oportunidad Lo cierto es que la convivencia entre humanos y mascotas no es del total agrado de los animales salvajes, y viceversa, con la única diferencia de que a las personas y animales domésticos, siempre seremos vulnerables ante los ataques Tan solo en la frontera entre India y Bangladesh cada año 80 animales domésticos y 60 personas aproximadamente, son atacados por felinos salvajes ¡Suscríbete al canal!